bueno pero me voy a hacer cambios aquí ya ustedes voy a cambiar cada mía de eso voy a cambiar aquí está bueno bueno me quedamos ayer por llamó por lo final ya así que vamos a parar también en la caservo ley lee me pasan en el play lee y de paso voy a colocar una que otra cosa por aquí en él en el pk del mojin de talón por variar la música ya así que démosle no hay ciencia ahora sí si escucha el ventilador obviamente porque tengo calor para si chiqui chequea el smt perdón digo ajá Un momentico, tengo miedo El emulador no me quiere correr el juego What the fuck Se mete Tengo miedo, el emulador no me quiere correr el juego What the fuck No sé por qué el emulador no me quiere correr el juego A ver What the fuck ¿Qué está pasando? Si me mete en 6, sí Si lo hablo como administrador, a ver Si me ven, que raro, no me quiere abrir el juego A ver What the fuck Ok, me estoy asustándome Quiero abrir el juego Tal vez ¿Y qué pasa si lo hablo con? A ver ¿Qué pasa si lo hablo con? A ver Otra emuladora así de Un momentico Hay algún otro emulador de GBA Para probar Ese que estoy usando es el Visual Boy No, voy a intentar encontrar otro Visual Boy Espera un momentico Visual Boy Que raro, men No me quiere What the fuck A ver Cállate, mierda A ver Descargada, descargada, descargada Que raro Que raro Que no me quiera Correr el El juego, men A ver Visual Boy Móvil Ok Voy a intentar abrir el juego Voy de aquí ¿Qué pasa? Si ahora es de aquí Vamos a hacer lo siguiente Intentar meter el save Si es que el save Ok Yo creo que el save viene con A ver Quiero probar algo Espera un momentico Acá se abrió ya Pero Vamos a configurar los mandos Eh ¿Cómo puta Ese es el mando aquí? General Men Espera, men Momento técnico Momento técnico Antes que nada Vamos a colocar música Ahora sí, men O sea Como en el otro Pulaubert ya abrió Pero Voy a intentar Voy a intentar Emular los Eh Los controles Ah, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está ¿Apate? Ajá A ver Vamos, chicos Cáete, mierda Cáete, mierda Cáete, cáete, cáete Cáete, cáete Cáete, cáete Cáete, cáete 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 Cáete, mierda Cáete Así, dale Ok A ver A ver A ver Nintendo es una consola muy rara Así que Select va haciendo este Start va haciendo este Eh A Va haciendo Círculo Y círculo Va haciendo A L LR Y ya Chequemos A ver Uh, lo salvamos Bien, men Lo salvamos Listo Ahora esperen Los filtros Bien Lo salvamos, men Así que Así que Dale, ven Vamos Entonces dale Otra 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 Que está concentrado En los otros Ya Ya Pero ya 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 tenemos La mierda Estoy echado Bastante abajo A ver ¿Por qué? Listo, men Por chusa Lentes No, yo no uso Lentes, men Yo uso Lentes, men Ahora Es el filtro Para que sea Como si estuviéramos Jugando en En Televisor viejo Vamos a ver Si tú tienes filtro Aquí está, men Teemo Eso Let's go Let's go Es acá No, esta es otra Playlist Esta Esta es de Oh Oh Espérate un Tico Este es de Le encontré Este es de Un álbum Que coloque Tranquilo, men A ver Realmente que nada Como va este juego Aquí Ok Vamos Óptimo Otra cosa Este emulador Tiene una cosita Que a veces va A 60 FPS Así que Puede ser algo bueno Puede ser algo malo Pero está bien Por ejemplo Mira Aquí el menú Va bien fluido Como la mierda No se nota Pero a veces Se nota que Wup Ve Wup Así que está a 60 Eso sí, verdad Se me olvida Que el botón De este 60 Corchitos Ahí está Configuró Lo que es El botón De velocidad Lo siguiente Va a hacer salir De aquí Ok Toca salir De aquí No sé cómo Pero toca Seguir de aquí ¿Qué emulador es? Creo que es el Es el emulador De GBA Pero la versión De móvil ¿Ves? Se ve todo FPS De 60 Ok Ok De acá Aquí no hay nada ¿Verdad? Aquí ya no se hace Nada Aquí era más Para chequear Que el mundo Está piteado No Vale Eh Versión móvil PC Men Ya Chaos No Men Neutral Hi Men We're in Neutral We're doing Neutral Ending The hardest One Ah Yeah I have A Custom Playlist Because Of The Repetitive Music That The Game Offers But I'm not Saying That The Game Is Bad They don't Mean The Music Is Bad The Music In This Game Is Pretty Good But Me And My People Prefer To Put Some Good Shit On It Than Listen To Original Track I mean The Original OST Ok Ahora Si Ahora La cosa Es Como Put Salgo De Aquí Ok Hola Puta Mira Men Ya Yo Con Este OST Yo Estoy En la Calle Tirando Puño Por Todos Lado Men Ok Ok Threatening Uh 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 Ignore Hard Um Uh 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 Ok 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 Más, viendo la mierda de aquí, creo que debería colocar que Hopkolin pegara un básico y la atacara, atara acá, pegara su mierda, pero basta tanta manada ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡The fuck! ¡Ah! Ok, 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 ok ¡Suscríbete! ¡Gun! ¡Gun! ¡Extra... Shaq! ¡Básico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 do you like me yes they give me something wait tengo espacio no no me jodas tengo chulungur what the fuck tata yurungur que ellos venon by rossle ride venom bread solo podemos yurungur will give me a good fusion a good demon let's check it out yurungur will give me a good fusion a good demon let's check it out doga por favor dime jajajaja y claro d forces yurungur will give me a good god game fun Sí, 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 sí. Oh, 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 okay, oh, oh, um, Griffin isn't a bad demon, so I can skip it. I'm searching for more neutral demon or something. No, no, no Let's go So, that is what happened to her Let's go Yeah, keep it Let's go 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 Drown shit Right now We can leave this place Ok, se murió Ok, terminó esto Algo por aquí que vas a colocar acá Dime a sec Can I put some music here And then Ah, el playlist me haure está cortito Yes Woooo! Yes! Ok. I think I have to explore a little bit To see what happened And what I have... What I have to do and shit So, like, explore a bit Or maybe I have to go to another place Because there's nothing to do here Let's see if it's in the other side The side of the demon A pulpo and a tortuga Ok, so I have to save a... A tortuga and a... And an octopus What? Tengo que ir al otro lado, a huevo que sí, tengo que ir al otro lado, pero aquí no hay nada. Tengo que reclutarlo, no, 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 NPC, no, mi amor. W-woman, if I stay in Tokyo I'd be at the bottom of the ocean now. Tom, 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 Tom. I got my hand on a great turtle. Oh, you will sell its meat as a fault remedy for perpetual guilt and longevity. I'll be rolling the... Wait, 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 la tortuga. This hell, I want to swim the ocean again. Come on, help me out, I didn't do anything for... Eh, you asked in return. Hold it right there. What do you think you're doing? Are you trying to make out my... with my profits? I never let you have that turtle and... that's him. And I swiped in there and... you wanted the turtle, was it? Of course, you can't have it. It's all yours, your right hand. No, I do it. You're gonna save me? Thanks! Here, this is to... This is to show you a minute. Use it... And I'll swim to you anytime you want. I'm gonna hurry back to the ocean now. See ya. Okay. Okay, that more... How so much do you like this OST? If you don't like it, I can... I can change you or... I will put the original OST of the game. It's loud, just tell me. Okay. Ya podemos salir al agua. Yes! Yes! Need to get across the water. Leave me... leave it to me. Chequemos que hay aquí ahora. Shiva... Oh! La torre! O sea, estamos en... Estamos en Shibawara. No, por... Shibawara. This is Shibawara. Buscar el mejor arma del neutral, please. ¿Dónde está? Acá, no? Shibawara. Mátenlo, por favor. Gracias. Mátenlo, por favor. Este OST es muchísimo mejor que el anterior. Corre muy rápido. Mejor. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Es verdad, chiquito. Estratín enorme. Pum, 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 pum. Dark Priest. Oh! Okay. Oh, oh. Dark Priest. Oh! Nice! Nice! Yes! Eh... No fue para nada... No estoy emulando. Es que mi Game Boy es muy avanzada, man. No, no. Por favor. No. 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 Ok, no hay nada que hacer aquí, en Nagazaka Mago Mephisto Pop, pop, pop Let's go Ok, oh, oh Oh, ok Siren What is this place? ¿Qué hice? Oh, 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 oh No me jodas, tienen điara maybe here palace this is the palace let's check the palace this is the palace this is the palace this is the palace this is the palace yes yes okay okay whoo ah nice 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 yeah 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 ah 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 de la m ah 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 nice traps hey 60 trampas what the fuck hmm e e e Wey, 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 calmado Aunque necesito configurar lo mejor Oh, 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 ok Joder, por fin There is a gate began blowing The gate all began blowing and illuminated the door Enter Let's go What? What? Oh Single No trap There are like 50 traps in the fucking trip man Imagine a trap that can, uh, that whole one shot you man Or one shot your entire team It would be bullshit Okay, so we're going to get in the back So we're going to do that Bueno, esa trapa existen en SMT4, o por Apocalypse, si es correcto. Same name. ¡Adiós! ¡Oh, pingo! Voy a probar algo. Ya, vamos a reclamar. ¿Estamos listos? ¡No! ¡Oh, pingo! Ok... ¡Gun! ¡Extra! ¡Shark! ¡Magic! ¡No, no, no, no! ¡Megido! ¡Eco, tis menis! ¡Fucking...! ¡Crazy! ¡Aaaand! ¡Masthia! ¡Let's go! Zorba ¡Nos... ...como como... ¡Oh, lo que hágados! ¡Nos volontisingen! ¡Nosılan objetos... ¡Nosstriter Nejajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajjajajajajajajjajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajjaajajajajique ¡Suscríbete al canal! 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 porque el lugar donde yo estaba obteniendo las poesias de HP y mana es no dron, así que... Ok, quizás está destruido Repon Y porque ella no tiene manas cuando hace esa ataque Así que... Que bueno Me voy a decir algo, me gusta Onigoro, es uno de los mejores personajes que he tenido Es algo bueno, me gusta Es bueno tenerlo PONK Defeated Ok Oh, Destiny Land Ok, aquí está, Destiny Land hecho mierda Aquí es donde yo vengo Y este es el limite, ok, el mapa tiene un limite ¿Ya? De nuevo No estoy sin. no es un espadazo oh uh wait gate of the sun it began to shine as the light illuminates the water as the tackle rolls up to you emiliano obtains massacre what 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 dos no what what the fuck ok thanks massacre it's a piece of armor yeah but it was like so suddenly man there are more so it's a complete set ok anyway no 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 yes I I I I I the I I donde le gana la teba la cosa es ahora encontrarla ahora que estamos fuera del agua para qué animas nada ya ni poni y si, en el norte, el norte, el norte, el norte, el norte ok 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 yo tomé el norte so there is one in north I can buy a good weapon by the way okay there is the second one games helmet Ok, second, she'll be in West That fucking swing me at the top, eh? es más espérate, me está diciendo que Shinjuku sigue viva no, no creo, debe estar loco sí, sí, me gusta no me jodas, ¿Shinjuku sigue viva? vamos, primero vamos Shinjuku está viva, ¿ya? espérate, vamos Shinjuku debe tener un debe tener un puto de TP ¿ya? cálmate, me mando oh, ahí viene this is the government building, I think so, this part, this is, this is part of the story, ¿no? right yes, ok so, gotta live here this shit is for late this shit is for late game la música está alta ya, ya pasa ya, ya pasa ¿eh? let's go I'm gonna cry i'm gonna let you too many crack hence here and they're gone to kill me oh They gave me some actitud Oh, 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 oh Hey, quit Last one is in suit Let's go Y luego la historia, man Dain Oh, man Ayer El friqueira, man De su amigo Happy Friquera dijo Oye, corcho ¿Tienes jugar las voces de Japo? No, me pregunté Oye, ¿verdad? ¿Tú que estás jugando el... ¿Estás jugando el Cerebro, el Chronicle? ¿Estás jugando en inglés o en español? Digo, ¿en inglés o en Japo? Me dijo en Japo ¿Por qué? Men ¿Tú por alguna casualidad has escuchado decir A... A Shulk Rikirikon ¿Qué? Sí, men Ahí pensé que Esa vez se escuché que dice Rikirikon, men No jodas, men Rikirikon, men Oh, el potente Rikirikon Dain That's one Let's go Yes ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Oh! ¡Look at this shit! ¡Shit, dude! ¡Ok! Tenemos todo el set de masacrado completo ¿Y ahora? ¿Para dónde? Creo que toca ir a la isla que está en el... ¿What? ¡Suscríbete! ¡Listo, men! ¡Somos el true... Neutralero! Hey! ¿Puedes sentir algo, Emiliano? ¡Algo fuerte! Puedes sentir algo ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Sinagawa Ok, creo que este es del endgame Creo que este es del endgame Si va Creo que tengo que ir aquí en el centro Ok, ok, ok El centro de esta island Para ver cuál es la mierda Tengo que ir al centro para ver Me imagino que tengo que ir al centro del mapa Para ver cuál es la mierda Bueno, no puedo Puedo ir acá Para ver qué Ah Ok, ok, ok Ahora tengo que ir a... I have no plans to join the messiahans But if I pretend to believe I can at least stay in the city There are lots of folks who think that way Why go to the basilica? From here you will be able to witness God himself with your own eyes I had an expected escape from death Thanks to the basilica Call this be God's will too? Wake up! Wait, 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 wait It's expensive, fuck You have to go to the north, I think I mean, I have to go to... Oh, Lord What should we always do next? I have to go to the government No Porque veo Ok Magic WTF? Ok. Trap work. Rado es el mejor en el juego, al menos por Neutron. Yeah, but the shit is that I don't have money. I don't have enough money for buying it. Exhort Jolungurmoor. Remain this fucker. What the fuck is Razor Wire? Razor. Razor. Wire. First Endure, I know it, but what the fuck is the second one? I need you. I need you. I need you. I need you. Oh no Yo Okay That's a ladder That's the place That's the place More betalas Give me more Dame más Soy el héroe A mí me la pena Lo mismo pelear Lo único que me importa Es no gastar Lo que me queda Del sustain De la manada Y eso Del spam Okay I did Point There's something I didn't See in this game The demons here Are more Supporting Than Something else Like SMG 3 and 4 Some demons Deal Tons of damage But here Is like Monsters Are kind of Support Mostly Support No 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 The endgame SMG 1 Wasn't this much Because Why? Is this too easy? Or It's too hard I mean It's very hard Kinda yeah Multimar just gained Pires of HP But We cheat the damage Well We're talking about Ally Demons But Enemies Demons Deals Good Damage Back 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 es algo que mi favorita SMT que estoy jugando ahora mismo es SMT3 yo realmente me gusta Nocturne pero para mí es un buen juego es muy balanceo que SMT4 pero es muy ríos y es muy ríos Nocturne es genial yo amaba Nocturne tíos dicen que Nocturne es sh** también a люди gostan de los críticos de Nocturne y no jugadores ni jugadores ni jugadores ni jugadores ni jugadores ni jugadores ni jugadores es como que se critican, solo por... solo porque y eso es algo que me... eso es algo que me preocupa entonces debería jugar el juego antes de ser trash SMT4 es divertido, pero... es broken es la... Most broken game i play a about... SMT and... and the hardest that i played is fucking Apocalypse Holy fuck SMT apocalipses SMT4 apocalipses has a huge difference between 4 and Vanilla and Shit Es hella hard tries And I really love the Final neutral battle Shakina Holy shit That's one of the best bosses I Encounter in my fucking life I had to level up to 91, 93 You forget You're forgetting the best demons a game against her was insane was a good experience though makes me want to play a game in a strange journey but I don't tolerate the fucking labyrinth that the game offers I can't see you 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 Bunk Bunk Puro manco, si men que hay pura gente que dice que el Nocturro es una mierda que el Nocturro tal, que el Nocturro tal Los mezzos ni siquiera han jugado Nocturro son puros fans de personas en esa mierda men si, es que odio persona men odio puro persona es mas dificil que el Uno sobre todo si vas Neutral no men, no he atorario la del niña del niña del mira men, solo te voy a decir Eridanus, men Eridanus es lo que me tiene afuera esa puta mierda SMT2 it's pretty tricky y better but you can you can skip smt if what the fuck is it uh joking i don't want to play smt if because that's when persona started that that's that's where persona started i hate persona fuck which where should i go that's okay me meti una caminata para nada para nada me aquí no es okay on this bueno el mapa está descubierto ya o sea que tengo que hablar de estos menes no porque ya vi el mundo como esta pideado tu me imagino me so No, 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 no. de palas oh 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 me pongo ese no me pongo a llorar no me pongo sooo where should i go do you like me? yes me not yesss puto pájaro yandere mierda moon maybe thought to learn chaos here again? this part sucks yeah because i explore the drown area of the famous and magic tokyo Let's see what happens now Zundere huevon Yandere huevon Acuerda que me podía matar Huevon Sin cultura Narahisim Oh Backpaste Huevon Mira men Yo no soy brasileño Pero no me voy a hablar brasileño Men Yandere entonces Si men Yandere Base 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 ah ah el perro mamón bottom oh un nivel one level guys one level mike pasanski ok pues lo vamos a hacer de acá mira ahi el tokyo goberning building is tokyo goberning office west ya men primero voy a hablar con tu mamá y luego vamos a esas oficinas men mike pasanski i think i should fight because i need a single level for make ba yeah make baron tenes que matar a bishnu y a rabana si pero no puedo entrar a sus putas puertas men ah ok bishnu is hard-pressed in battle with rabana at the government office in shinjuku Si Ravana no está en la edad, entonces Dios no puede descender a la basilica. Please help Vishnu. You're the only one I can trust with this, Emiliano. I beg you. The great floor was God's doing. The fourth devil's power wasn't enough. Stop it. If we hadn't taken over the basilica, everyone would have gone to a watery grave in Tokyo. By the way, without problem, Ravana is at the government office, preventing Yad from coming down. But he's under attack now from Vishnu. The fight's dragging on and Ravana needs your help when I encounter you. I can kill them both there, right? And if you're in the middle. Stop. Finally. You are a good man. Blop. Because your name is long. So I'm going to simplify it to Blop. I imagine they're on the phone with Ravana. You're a piece of shit. You're... You brought God to the world. You're a piece of shit. You're a piece of shit. What did you say, man? What did you say, man? oh, what? ok el pibe basado based Ganesha mmm sorry man, but I can't, I just imagine the Ganesha of DiddyCon racing mmm mmm mm mamon souri indígena there's some Yame I... mía, men se me olvidan algunas palabras cuadrúpedas, men lo siento Yame there's some Yame abracadabra 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 they are so jamming in the side the signal clipbang help me you motherfucker you broke out of this world ok espero que le vaya a pegar primero a vishnu porque vishnu primero men porque vishnu vishnu es un ser que le tengo una pelea astral imaginaria desde hace tiempo men así que primero tiene que ser vishnu men vishnu es un ser anticristiano men así que tiene que ser vishnu primero men ok ok quien era oh 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 ¡Gracias! Y voy a decir Liu Kang ¿Cómo se llama el puto ninja de mierda del... De... Del Killer Instinct, el ninja? Se envío el nombre Juanito ¡JUANITO! ¡Ah! ¡Eso es Vitra! Ok ¡No! ¡No! Estoy cagado, gente Ignoré ¡MEN! ¡Oh! 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 ¡Oh mi amor! ¿Puedo reclutar? No. ¿Quién hará? ¡Win! ¡Win! ¡Oh! Imagínense que los demonios subieran de nivel, men. si esto fuera como le del 60 y 60 porque no he cambiado rostros de hace tiempo ah 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 el sol es mi chai chudr Este es el juego de la vida Y Es el juego de la vida Y 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 Donkey Kong Country 3 Y 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 O sea, mira gente Puede que Donkey Kong 3 Sea un mal juego Pero lo cierto es que tiene Donkey Kong 3 Es muy bueno ¿No le hubiese sentado el 3? Ah, F, no sabía O sea, la mala hizo al 1 y al 2 Porcho drogado No sabía I, I, I didn't know I, I, I as fuck, man Oh, oh, yeah This is, yeah, I know This is Donkey Kong 3 But I, I thought he, he did the RST for Donkey Kong 3, too But never mind I'm just high as fuck Like, not like Snoop Dogg But But yeah No es malo, es el peor de los tres Pero no es malo O sea Lo que tiene malo el Donkey Kong Country 3 Son los jefes Los jefes que tiene el Donkey Kong Country 3 Son una puta mierda Son muy fáciles Pero los escenarios Ah, los escenarios ya hablamos de otra cosa Los escenarios del Donkey Kong Country 3 Son pesadísimos, men Pero es como Vamos a meterle más dificultad A los escenarios que los jefes, men Los jefes los dejaron Pero descuidadísimos Pero el escenario Joder que son putos Si no le contesto ese Joder, esta sin It has been many a year since the human last approached me, however I have no other wish but to see my rival Darbana slain. Darbana dared interfere with the admin of Kiara at the Basilica, I must deal with him, as well as the impotent human standing before me. Oh! Oh! Mahanma! Uh-huh. 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 Tengo cuco. 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 1 Eso Was defeated Joder Caleta de XP What a bunch of XP Man I'm gonna teach you some words in Spanish I mean a single word If you receive a lot of shit But what I mean a lot of shit is A great amount of shit Just say Caleta C A L E T A Hey Caleta Caleta Yes That's what That's how People from Chile say When it's a lot of shit I mean a great amount Just use it And people gonna Gonna Tell you that you are from Chile No different about our Ravana It looks to a mere human to a mere human Other human To a mere human Thank you Thank you Thank you The mere human To a mere human O sea Wait, my friend, it says la mea zorra. Mea zorra in english like when a big problem is happening, yeah? Like say like an example where Let's see, I'm going to give you a perfect example, an American one. Let's say that they're shooting in a school, yeah? In Spanish you're going to say like that's when la mea zorra is, that's the oh wait, that's when you have to use the word la mea zorra Because something fucked up is happening right now Culture polemico Yeah? So, because something fucked up is happening in a very populated place you have to say in Spanish la mea zorra Sorry, but that's the best way of giving you an example of how to use the word la mea zorra or the way la mea zorra means America for the women America for the women Holy shit America Oh But wait, 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 okay Thank you Okay Something fucked up is happening here, man Men, se está formando la mea zorra en el colegio Genoma La zorra apoteosica No sé cómo decir esa palabra en inglés I would say Ecclesiastic, but I don't think that's the way how to say it in English, so I don't want to be like a clown right now I've been a clown since the beginning of the fucking stream, but I don't want to be a fucking... the complete circus right now Nobody knows how to say it in English, don't worry Lo sé, men Déjame hacer Big Bossing Ya eres una cadena de circo entera, men Bueno, men, vamos entonces a convertirnos en un ser pensativo, men ¿Sabías que la leche es dañina, men? Espere, espere Corchitos sin viste, men Ah, corchitos, perdón, entendí corchitos, men Oh, la canción, men Canción que infunde peligro, men Era aquí, ¿no? Creo Canción para linchar Canción para formar la mea zorra, men No, no No, no No, no No, no Yeah Corcho, graba un audio diciendo corchitos con voz de Among Us Aló Corchitos Así, men Among Us Sus Vishnu Sus Rabana Sus Quido Sus Corchitos Let's go Come on, come on, come on, let's go Yo pensaba escribo una canción de Xenoblade, digo, hasta que veo Attack on Titan, ok, igual está buena. Mira, men, si tienes que colocar una imagen de Corchitos tiene que ser algo angelical, men, o algo, algo astral, men, something astral, algo que venga de la cadena de lechos, digo, la, 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 la vía láctea, men, perdón. Es la costumbre, men El mismo compositor postillo, sí, men Toma algo verga porque no creía a mi pana Men, Dune o DOOM? Ok, men, let's talk about shooting, but not square shooting, gaming shooting. Yeah, what's your favorite Dune game? If you say 3, I'm going to ban you right now. I'm just kidding, 3 is good. It's just different. Yeah, it's just different, it's not bad because I play it, it's not bad, it's just different. It was just a fucking weird experiment to be shooting a spooky game. Hexen, holy shit, you're fucking old school, man. I play Exen, like, recently, and I just get bored due to the fucking labyrinth shit that the game offers, and it's just the fucking first part. I heard that the game turns to be good after that part, but I just couldn't stand the beginning of the game. It's just boring. Sorry, but things like it is. A human. Oye, 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 la música No me jodas, ¿en serio va a salir? No me jodas, ¿en serio? Esa atención con este mes Ok I should play with that Buena música de Jefe, man Fucking nice boss music, man No pää Amen Find me weg, man Watch His call's aria Midnight Feel the sophomore delight Now swallowed Feel the freedom Like no way Bring the valve Yeah 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 ¡Gracias! 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 My favorite Doomlite game is... Yeah, I forgot to rant here. It's... I would say... Wolfenstein? But... No, I would prefer to say that those newest Doom games because they are cold and has good gameplay you know. I played Hexen but as I said, it was kinda boring because due to the beginning that the game offers. And... Doom type games and meaning even the the recent... recent games that... so indie companies are... offering to a... to Steam? I would say there's a game called... Nightmare Raper. I think it's fucking cold. It's like a... Doom-like game... combined with... Shooter... Shooter looting... like... Like... Borderlands. Our enemies throw you... random weapons with random perks ent shit. and the game is fucking crazy man. it's just a really good game. But the game isn't food yet. I would recommend to play it. RECGENDE ISOCAL VEVOS SEEMS TO ESSANTA MUCH LADY EMERGENCY ERES There are a lot of new-new nice games. Yeah and-and-most of them are good and-and.. I played-most of those games are-arely-des ...and holy man, holy shit man those are good games No joking. Pero uno de los mejores que he jugado es el que he jugado, que es el que he jugado, Nightmare Ripper es su nombre. He jugado... Iron Fury? Y ese juego es nuts. Es que el juego tiene problemas con algunos jokes que... They throw to the game, like, sexist jokes. And some gamers, gamers, got offended due to that, so... People was like, oh, I'm gonna play that game because the game throws shit to women and shit, and everything like. But the game is good. What the fuck? Y... Esta canción... Me pone... Me pone triste, men. Porque... Cada vez que suena... Una canción del... Ys... Cada vez que suena una canción del Ys... Me recuerda al nuevo Ys, que es una puta mierda, men. Y esta canción, men... Un día a estos voy a tirar el puto Ys entero en stream, men. Es muy, muy bueno. I die in vain. Ok, ya ganamos... Cálmate. Ya... Puta vida. Ok. Ya ganamos las dos, así que ahora toca ir a... A hablar con estos menes otra vez, men. Y la gana... Mm... Cejo. Ahora la Catedral. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 2. 4. 3. 9. Now for pain. No pain no gain. Ya puta madre con el mando kiss Do you know that the hardest EAST game is the EAST one? Okay You got an assassin up here! Oh, 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 oh Yo lo pasé sex Y te pasaste... No, es que te voy a decir algo, hijo de puta Te voy a decir algo, hijo de puta Tú te pasaste la versión facilita, aunque fue la edición vanilla La... la de la... La de la... La que parece de NES Esa versión es fácil, comparada a la que yo jugué, men Que esa versión fue una puta mierda complicada, men Esta y eso no hay paso, a ver... Emma, espera un momentico, mejor, espérate, echó pa' atrás, no quiero escuchar esa mierda Como边 y mientras meINA empieza la versión en toda la escuela Lャumpen la versión... Tense una содержimera de Ras, la pues se le Bartók suggestions para Hel judgment. Tense un momentoista y es un momentoista, en otra forma de comerse, ¿Listo? Ok, vamos a hacer a Varón Mi pana Varón, el que me carrió En la primera vez de SMT Quimera Con Griffon Ahí está Tres inútiles, men Tres inútiles Varón Para Varón Ven acá Ven a mí Pana Dark Fat is... Dark Fat is fun, though Dark Fat... Dark Fat... Ah, Dark Fat... Yeah... Dark Fat... I hate Dark Fat, man... It's fucking... It's fucking hard, man... Well, their master version is fucking hard, man... Well, their master version is fucking hard, man... It's insane... I think... I think Dark Fat is broken... I think Dark Fat is broken... My steam... My steam... Legal... Legal... Legal TM... No green steam... No, legal... Legal TM... It's fucking hard... It's fucking hard... It's fucking hard... Wait, un momento... Varón... Aquí no pega con eléctrico... Aquí varón es puro físico en patra... Vale... Pine Boys... Gas on fire... No, I think... Voy a utilizarlo solo para farmeo y mierda, sí... Quiero chequearlo... Así que... Varón... Vamos a colocar... Cuando vayamos a F serio... Cambiamos a... A Varón por... On... 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 On cut... Coito... Hala... IS 2... Is... F***ing great... I... Love... IS 2... Has... I... Balance... Final boss... Great... OST... Neo... Mechanics... Nice... Es... All right... Right... I have the... I have my... Onigoro... Shit... Okay... As I say... pero luego yo jugué 3, pero el original y alguien me dijo que lo jugué, jugué el original y yo dije que sí, es un problema, eso es un problema, eso es un problema es un problema, es un problema, es un problema, es tan difícil, porque es un problema ¿Den I play it? I have to play the remastered version of X3, someone told me that the remastered version is really cool, super different than the original one do you remember X3 is goblike? yeah, someone told me that, he's super inferior to the original one but I played the original one and I completed it, it was like, melting, my brain was melting in that game because of, due to the desperation and anxiety and shit, it was suffering in that game, it was just so insane, hitbox, hitbox in that game are unreal man it's like playing Dark Souls 2 man, holy shit and the final boss is so trash man, so easy de este SMT, SMT2 man, facilita la respuesta man, SMT2, aquí, también, oh, y si quieren que lo juegue acá, lo juegue acá si no lo juegue en el canal de Gaming 2 bueno, este es Gaming 2, Gaming 1 let's see what... Ganesha y Araha uff, let's go BY hay aubra kadabra men yo creo saber, y quiero pagar por que saber quien hizo la voz de Ganesha en Directcon Racing, en serio o sea, normalmente puedes ir ó courta pra abrakadabra no aubra kadabra ¡No, men! ¡No, men! ¡No, men! ¡No te creo, men! ¡Abre cadabra! ¡No, men! ¡No! ¡No te creo, men! ¡Oh! ¡No sigue aparezcan! ¡No, men! So you defeated Vishnu. I have nothing else to say to you. When next we met, I must slay you as an enemy of the lore. How regrettable. I can't believe you went after Ravana. I hope to till now because we were friends with that end here. Next time I see you, it's on. You'd better be ready for me. Keep moving forward. Oh, ya comenzamos. Oh, man. The struggle over the basilica isn't going too soon. There's a mess of both lawful and chaotic folks inside there. The serf Michalala is leading the lawful army from the... ...8th floor. Azuray is marshalling the chaotic forces down on BH4. As long as your butt's still standing, this conflict will never end. Ok, ya está el final. Te voy a esperar a los dos de finales. Tend to kill your friends after four hours of... What the fuck? Four hours of dungeon? Let's go. Well, at least we have good music here. Best music. Best music. Facilica FBF2. ¡Gracias! ¿Saben qué necesito? Algo para ahora sí evita los encuentros random, men. Porque ya estamos muy rotos, men. Ya que más queremos, men. ¡Un putazo! Four hour of dungeon. What a good challenge. A mi mere moment. It was so much worse with SNES Simulator than when you did. Oh shit! That's awful. That's awful. That's awful. That's awful. That's awful. It's awful. Yeah. It's awful. That's awful. I'm sorry. Yeah. Ok, f***ed up Oh no I'm popping off My Por favor despiértalo, gracias Eso Corcho, que canal recomiendo a la gente Si tienes mail Este Si quieres Si también te interesa en música de mierda este Si yo no quiero gameplay, el otro Mira, acá hay música Cinnamon Cuidate Caraca, sigue mimiento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale No Para guión Ajá Ajá Taraka Taraka wake up Taraka Wake up Girl Taraka Por favor Levántate Estamos en plena pelea Deja de mimir Wake the fuck up Samurai We have a city to burn That's the game Oh 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 Un peligro ocultado de presión caraca levantate caraca levanta el orto Bien, maraguión ¡Buena! Facilito el jefe, man ¡64K! ¡Oh, Dios mío! ¡God, Dios mío! ¡To seeing a worldless puppet of God will bring about my death! ¡Hebeth truly fallen! Ok, ese fue un boss. Ok, goa. ¡Massacado, Soros, Zumbacito, Killing a pick at this point! Yeah, that's why it's insane. It's fucking strong as fuck. It's broken. This one is insane. This one is insane. There is a boss that it wouldn't work on the... What? What boss? I'm scared. What the fuck? Ok, man. ¿Qué estoy haciendo, man? I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm scared. No. I'm scared. I'm afraid you're gonna be in the heart. Seis, seis, seis Ah, he's red by the way Blue, blue orb guy Ok man, now I'm scared Okay man, this is like, I'm a boss rush right now Yeah, let's see ремatic Here it is So this is like, I'm bust rush right now ¿Dónde estás? A ver... Tengo, 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 tengo... Gua, espérate. Ok, ya, ya, ya. Cierra una puerta. Sí. Joder, ¿cómo no la vi? Qué pendejo. No, no, no. Uff. Espérate, ya vengo. Voy a buscar una Coca-Cola que tengo en la nevera. uh man brb gonna search a gonna search a coke that i have on the fridge give a sec what a coca cola wei 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 calmate mando calmate a mi personaje ya le dicen one punch man one punch yes one punch a carlos estado en este puesto están rotos man no 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 voy a decir más nada es que están rotos man por eso fue que cambiaron el puto se meten en si ya después del tremendo bueno ya después del if me imagino porque estaba más roto que la mierda canada 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 i thought you were american i thought you were american but not from usa just from north america n-a-a-n-e i thought ¿Cuál es la diferencia entre si hubiera estado en... y no es mucho diferente, pero canadians use british accent. I kinda like british, but I don't like statenish. ¿Dónde estoy, men? O sea, estoy buscando el ascensor o no se que puta, pero estoy buscando algo aquí, men. ¿Dónde puta...? Oh, espate. Eh... Cortón, gracias. Si me tienen un mierdero, seguro que te voy a decir. Ok... Tan tan... ¡Joder! ¡Mucha puerta! ¡Mucha puerta! ¡Oh, por fin! ¡No! Mr. Taraka ... Daraka... ¡Bueno, buena sucede con Itzu axley, men! Que ninguna 데... Ok, este es... Astaroth. Perifull land capable of only blind obedience. I hope you are prepared. Pero si o si neutro? Takuka-ha. 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 Rakunda. Uuuuh, tiene más Yokna. Joder, ese putazo que fue. Joder, ese putazo que fue. Joder, Joder, mira lo que te pasé por PlenDiscord para que lo pongas a un lado del string. A ver... ... 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 O la puta Tienen problemas, mi personaje fue charmeado O que ya no? O la puta O la puta O la puta Oh O la puta No tengo nada para quitar los estados, men O la puta 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame! ¡Suscríbete! ¿Por qué, men? ¿Por qué, men? ¡Dame la música! ¿Por qué? ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No hay nada! ¡No, no! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Por qué, men? ¡Sus! ¿Por qué, men? No, acuérdame que Ognoth está en la mierda. ¡Corchitos! ¡Sus! 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 ¡Eis no! ¡Dos lados! ¡Estamos en el pisuno F4! ¿verdad? si, tengo que ir al F4 ¡Hola panita! ¡Hablemos! ¡El panabarón! espérate, me respio un físico Espérate, me respio un físico cáplete este es mernendio un físico es prawd wait ¡Wait! ¿Cómo p***? Espérate, estás paralizado, ¿verdad? ¿Sí? ¡Cuérdate! ¡Si es el varón! ¿Por qué no se inmutó a hablar con... ¡Ah! ¿Para qué? ¿Qué diablos pasó ahí? El c*** me susurra preguntas, men Quiero ver algo Quiero ver si Abaddon congela Hablando de Abaddon Mamón, tú vete tranquilito, man Eso ¿Otro que tengo? Tú vete tranquilito Eso Chequeemos, men Abaddon tiene Ice Break Este es el importante Porque este es el que... Esta mierda congela Un ejido Vine Voice Básico, básico No, porque no va a estar más... Bueno, tampoco va a estar más nada que inventar Mi amor Laonym La potente se pone llorar no 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 orochi va a pegarle no 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 A ver. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Ahí está el otro. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Bum, bum. 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 It missed Te atracaron ¿Y ahora qué hago, men? Pues esta pelada va a ser larga, men Porque aquí los monstruos de magia Aquí los menes mágicos no valen verga Bueno Vamos a hacer lo siguiente Defensa Shock México Honco Ritor Maraguillo Y Macio Bueno, el único que va a poder hacer aquí hoy Es el otro pendejo ¿QuéÁs? Am8 Aguillera J ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, se fue esta mierda! Es más, ni siquiera da buen XFM A mere human's power has surpassed the sharpest of my fangs? This cannot be Varón Y... Abaddon Listo ¿Qué piso es este? ¿Besos de zinc? ¡Oh, faltan tres más! ¡Oh! Mejido Varón Vine boys ¡Faito corcholito! Eso me voy A eso voy men ¡Faito corcho! ¡Faito corcho! ¡Joder! Joder No se me dijo que esta zona es pelúa, pero... ¡Ok! Comenzamos las trampas, men Ok, ok, ok ¡La puta madre! La tibia en esta pendeja no gana mellarama Mellaraja, perdón Mellaraja, perdón Mellaraja 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 Ah, ese... ¿Ese Rangda? ¿What? ¿Ese Rangda? ¿Ese Rangda? Si es el mismo que el de... Si es el mismo que el de... Mellaraja Mellaraja Ajá 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 Ajá, sí, sí Sí, 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 claro Claro Sí, sí, claro Sí, sí, claro Claro, claro Sí, sí, sí ¡Avalon! Recibe daño Porfa Gursnils Sí, 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 a huevo Sí, sí, claro Sí, sí, a huevo Huevo Sí, 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 claro Joder, dos en la mierda Ni siquiera lo voy a curar del todo Pero siento que hay más trampas Joder, es que yo sabía, men Es que yo sabía, men Le Foxe WOOOOO ¿Qué? Inserte el gordo mamón llorando, men Joder, joder Joder La puta madre, man Aaaaah O la verdad Espérate ¿Este tipo tiene mapper? A ver Vale Vale Este hechizo es una puta mierda Ja, 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 ja que alguien me coja así de vida, men me la estoy jugando, men ya puta joder no, hablé muy rápido, men hablé muy rápido, hablé muy rápido hablé muy rápido joder, que hablé muy rápido, men sí funcionó, men acabo de llegar al puto cuarto y ya me como una trampa, men chequea esa chequea esa injusticia, men estoy en el cuarto más pendejo de esta mierda, men no hay nada más pendejo que este cuarto y caballon tenga triple seis de vida, men merecido porque, men, yo que he hecho ahora, men no he puteado a nadie hoy, men ya tengo miedo de caminar por estos cuartos, espérate un momentico no hay nada más lucifer lo entiendo si what are you doing here? do you intend to challenge Azura? then you might be interested in something on an island to the west up here if you don't have that then you can put the feet in Azura out of mine merecido ya sé que mierda me está diciendo, men ya pasó la mierda? creo que ya pasó la mierda y ahora que verga hice paró paró ok B7F Fenrir bomb Flower bomb o sea el hijo de puta de Lucifer viene y me dice con toda su puta cara vete para una isla ahora ahora que estoy metido en el B7 con una mierda que puede dejar el culo de preguntas al mamón de al huevón que le voy a pegar ahora, men es que es la verga, men es un hijo de puta, men no me voy a ir de acá, men le voy a pegar así limpio ese hijo de puta, men y ese es Cali, men y ese es Cali, men después porque va a comer mucha mierda si quiere que yo me regrese, men porque está haciendo tanta música sad en esta puta parte del juego, men es como si vos me quisieras decir algo, men no 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 compa tu no no tu Tarukaja No, no, no soy tan animal De tirar esa mierda Juego Gracias Maricón me tiró Menos mal que Taraka Es resistente al fuego Estoy fuertemente macheando el mismo botón Bate Adon, ¿qué putas estás haciendo? Gracias Joder Joder A el meni ese le encanta la verga Porque siempre lo oneshotean Listo Meta Chaos Hero Was defeated Caleta X-P Caleta X-P Caleta X-P So the end has come for me Too I couldn't beat you after all I thought I had power That surprise Steven got Was that Just a dream A bad dream Oh A nice one Chaos Hero I mean, you killed I mean, you killed Erko You killed More than a friend So castling It's me, Lilith Ok ¿Por qué todo está tan fitting en este momento, men? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You and I were supposed to become the new Adept and Eve, but it was kept apart from you. That's why I tried to take away the one who was so racist to you, but it was all for nothing. ¡Oye Belial! El frasco de Belial. You did well to reach this point. ¡Opaheadis Asura, the commander of the Demon Army! Your long struggles will soon be at an end. ¡Stay Soma! ¡No, go! Oh, no, man. Ok, entonces... Bueno que nada... Compa. Summon. Vamos a sumoniar... A Loha. Magic, Loha... Saca Maricar. Tiene momento trimardito, men. Voy a hacer un pequeño save de respaldo porque no me quiero devolver toda esta mierda, man. Listo. F***. Vale. Ve... WHAT DO... ¿PERO POR QUÉ SE PAUSA LA MIERDA? YouTube de m*****!! Ah, pero aún no viene por completo Fafnir, o sea, es como que un YOLO, nada más me asustó, ¿ya? Desde que ya venía a Fafnir, enseguida, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ok, piso 8, ahí está Hay más nada acá, ¿verdad? No hay más nada Pensé que iba a haber algo por acá, pero no hay nada más Es más, tengo para comprar una arma No, no hay un punto save ni nada, me pensé que iba a haber un punto save o alguna mierda Pero no, no hay nada Bueno Lo final, gente De la ruta del caos O sea, vamos a pegar al main del caos O falta para otro Ha 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 So you've finally come, oh Grand Champion of God You must have gotten a good look at your old friend, Erika Considering that you had to march over this corp to get here Why don't I send you on your way to a reunion with him? Habla poco, me gusta, man Plop Uh Bueno, alguien se murió Wow, el damage Menos mal guardé antes, man Joder No sirve Por lo que veo Uno Dos Tres Le pega a todos Comp Summon Tres No sirve Tres 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 No hay efecto tampoco, joder el último no se puede stunear a este men. Lo último que voy a invocar va a ser a... a este mamón porque, que puta. Joder, pego putero. No. 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 Me he violado Joder Se salvó mi amor Se salvó mi amor El poder de la fe Me he violado otra vez No, mentira, no, me he valido a ir al canal Oh, para que un Suave ¿Hay que buscar la mierda de la isla? Espero que sea después de esta mierda, man Oh Oh Se tiró diarama Bueno, diarama oscura 100 Así que vale verga, man ¿Otra vez? Diarama cura 100 El cura bastante diaraja Vale Gracias 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 Y que hace la mierda que está en la isla, men y que está en la isla de la isla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, man! ¿Cuánto tiene vida, este hijo de puta? ¡Joder! ¡Suscríbete! a ver si era macajama, pensé que era macacaja osea me esta diciendo que si no tengo la mierda de la isla no voy a poder matarlo verdad? un ejemplo dale con el ward corchu si supiera cuanto ella tiene men, seria genial oh bien, joder bien asura muerto, obtain just a little more and we could have crushed gods millennium the kingdom i would have made the basilica mine and been acknowledged by my lord lucifer well done, but the archangel michael still remains, you must now claim the basilica stars oh transform men joder que, que wow, que martirio men wow wow van estos monstruos piteados men wow, que peleada tan puta men estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena estuvo buena la pelea men estuvo buena, estuvo buena la pelea men me gustó la pelea bastante me salvó, es que se metió bastante real, asi que ni el tiempo de kurami y eso ademas me alcancé a buste un poquito me alcancé a buste un toque a ver si lo hubiera alcanzado a buffar del todo men uh, lo hubiera hecho mierda men pero hubiera hecho ultra mierda men a ver antes de terminar el stream voy a chequear lo que hay en la otra isla para que quiera la mierda a ver abadón si ah, puta varón ponco si caraca ok top goblin y varón y varón por no, si por ahora varón ahora vamos a ver algo ok que es lo que hay en la otra isla a ver a ver demon fitting del mm a ver el cmt2 me hace me hace me hace su perra a ver a ver la otra isla donde que está por acá, no? a ver a ver la otra isla donde que está por acá, no? m hop goblin what the f%%%' Эä esa mierda por qué men? ¿por qué? ¿ por qué? Por que? por qué por que por por qué vendiste esa mierda ahí? dime men ¿Cuál fue el propósito de meter esa mierda en la playlist, men? Ok, men Ok, men Oh, si está del 4 Alerta, Bunker, alerta Ahí está ¿Qué aquí? El gran Belzebú, men Pegaduró Uh, pegadurísimo 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 Bueno, otro F que ha pegado como la mierda Chequeando fuerte, men Otro F pesado Comenzamos, men Ok Muy bien Oh, no ¡Joder! Están pesados también A ver... Shock... Si es que alcanza a tirar el shock O sea, tira veneno Me importa una verga Tira veneno Aquí el veneno es inútil Como la mierda ¡No! Putazos directos, man A ver Puta vida Siempre estoy pariendo los jefes ahora, man Oh, si controlo bien la pelea, estoy bien O sea, que se la pase tirando veneno Porque veneno aquí es un estado muy maricón ¿Listo? ¡Joder! ¡La puta, man! No sé por qué Luis Cypher trae a ti ¿Ya? ¿Eso era? ¿Qué fue eso, man? A ver, después si me voy a arrancar con un Raku Kaja, mejor no, eh. Un corchito. Ya, ese es el monstruo que me está en de boost de defensa ahora mismo, está en peludo. Es verdad, primero tengo que reír a los que se murieron. Vamos a tomar acá. ¿Te imaginas sacar Tarunda, men? Algo que no voy a sacar nunca, men. Porque no voy al estado de mierda. Sí, men. Ya te la paso, men. Ya te la paso, men. Ya te la paso, men. Oye, la puta. i better friendly this no me sirve yo y o Por que era? P 없습니다, No hay que encontrar nada bueno que funcione con estos menes. Oh, la puta. Él me hubiera capturado a otro pendejo. Así que se podía capturar. Pero... ¡Dominion! ¡Ja! Y ahí está Tarunda, men. ¡Ahí está Tarunda, men! ¡Qué hijo de puta! Ahí está Tarunda. Yo creo que... A que Dominion lo voy a capturar allá de arriba. Así que me sale más rentable capturar allá de arriba. Ya tiene que aparecer allá arriba Dominion. Porque no me va a aparecer ningún puto orado. Así que subiendo los escalones... Capaz me aparece Dominion. Así que me toca matar a uno de estos menes. Así que... Vamos a guardar. Vamos a guardar, men. Y dejamos para mañana lo que falta, men. Por eso se pasó muy bien, men. Se pasó demasiado bien, men. Se pasó demasiado bien, men. Eh... Matamos jefes pesados, men. Es más, creo que matamos un jefe de Endgame. Que era el... El Versebug, que creo que era opcional. Eh... ¿Qué más? Se habló bastante mierda. Se dieron los memes. Y... Mi PC parece un puto virus de esos de Subtonic, men. ¿Qué más pueden esperar de un stream mío hoy, men? Así que ven... Que les vaya bien, men. Y si, mañana quito las imágenes. Coman mierda. Hasta mañana, menes. Coman pico.